Hola, ¿qué tal? Vamos a pensar, a reflexionar hoy sobre las relaciones tóxicas, no solamente en el noviazgo, no solamente con nuestras amistades, sino en nuestro entorno. La persona tóxica es una persona que grita, es una persona violenta, es una persona celosa, es una persona posesiva y en la mayoría de ocasiones sin darse cuenta. Cuando conozco a una persona tóxica, si me aceptas un consejo, mejor toma distancia. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4 verso 23 dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Recuerda tres realidades hermosas, la primera eres libre, la segunda no eres propiedad de nadie. Y la tercera, quien te amarra, quien te anula, quien te hace olvidar quién eres, nunca te ha amado ni nunca te amará. Ahora puedes decir, bueno, ¿y cómo tener misericordia con una amistad tóxica? Ora, aconsejala. Y si eres una persona tóxica, busca ayuda, busca sanar tu corazón, haz proceso. Entiende que no estamos solos en este mundo y que necesitamos de los demás y en ese compartir, en ese dar y recibir, somos mejores personas. La libertad es un don tan grande que hasta el mismo Dios la respeta. No dejes que una persona obsesiva, no dejes que una relación tóxica anule tu vida. Ánimo, Dios te bendiga.